La Unión para el Desarrollo y Producción de Altamira o de Copral motivó a comerciantes e inversionistas a propiciar un desarrollo armónico orientado al auge de la zona agrícola y con miras a dinamizar las fuentes de empleos. Racier Vargas, presidente entrante de la recién formada entidad desarrollista, explicó que están motivados a unir esfuerzos y voluntades con el objetivo de lograr beneficios comunes, y el desarrollo de sus inversiones particulares. Tenemos arriba Dios, visión y desarrollo, que son las principales cosas. Lo de Copral son las siglas de Unión para el Desarrollo Comercial y Productivo de Altamira. Debajo de lo de Copral está la puerta del túnel, que es la entrada a Altamira, donde se va a llevar a cabo esta intención, este plan. Más abajo están dos manos estuñando un poco de tierra con una marca. Eso quiere decir que este grupo de hombres y mujeres, que se llama Ode Copral, en sus manos, albergaron esa idea de que a través de la producción, Altamira también se desarrolla como un eje principal a los dos. Junto al empresario Federico Ranciere Vargas, electo presidente, fueron juramentados también Lizurgo E. Cabrera, vicepresidente, Hilda Vera, secretaria, Juan Humberto Martínez, tesorero, Rafael Francisco Collado, coordinador de áreas, y los vocales Moisés Rodríguez y Primo Feliciano. Para Página 3, Marielis Duluc. Para Página 3, Marielis Duluc.